Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y salto de duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seisha Morena, o lo irás, ven, va a lanzar el futuro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seisha Morena, o loira Ven, va a lanzar Kuduro Oye, oye, oye A los payachos La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y salgó de duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y salgó de duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye La mano arriba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Y salgó de duro Y salgó de duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y salgó de duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Quiero ver este futuro Quiero ver este futuro